El pan de todos los días La realidad de un mundo en completa decadencia, madre Pues para mí, ¿qué le está quedando la silla muy grande al ruso? Tendremos que hablar con él Chingate la competencia Su presencia ya no será necesaria en esta ciudad Muchachos, en unas semanas serán trasladados a la ciudad de Culiacán, Sinaloa Ustedes dedíquense a bailar y a fichar de vez en cuando Si alguien se pasa de listo, vengan conmigo Está bien, que comience el show ¡No, señor, no dispare! ¿Quién eres tú? Un dolor de cabeza Un día de mala suerte La destrucción de este pinche mundo Pero para ti Para ti soy el ruso ¡The canvas de la rápida! Ya, yo, lo �'s ¡Síuber lootó! D真的很 bien ¡Oh, descanso! ¿No, da una escala! ¡No, da otra escala! ¡No! ¡No, da una escala! ¡No, da una escala! ¡Esto! Gracias.